Boston School of Modern Languages ha estado enseñando inglés por más de 78 años. Tenemos millones de estudiantes satisfechos en todo el mundo. Nuestra misión es hacer sus sueños realidad. El inglés norteamericano es el inglés de los negocios internacionales y del éxito personal y Boston es el mejor lugar para aprenderlo. Es una ciudad limpia, hermosa, segura y emocionante. Conocida por su cultura e historia, usted no necesita automóvil en Boston. Está diseñada para caminar. Boston cuenta con un transporte público excelente. Es un gran lugar para experimentar América y para practicar su inglés. PSML Boston School tiene 24 salones de clase especialmente diseñados. Un salón para ejecutivos, sala de computadoras, teatro, cafetería, sala de ejercicios y cómodas áreas para estudiar o disfrutar de la compañía de nuevos amigos. Estamos al lado de una zona encantadora, con diversas tiendas y restaurantes, un parque mundialmente famoso e instalaciones deportivas al aire libre. Usted disfrutará de actividades inolvidables durante su estadía. Boston le ofrece desde restaurantes exóticos de comida internacional, visitas a museos y teatros, patinaje sobre el hielo y esquiar, hasta deportes acuáticos y excursiones para observar ballenas y delfines. El centro de Boston está a solo minutos. Cuando usted estudie en Boston School, gozará de dos ambientes. El calor y la tranquilidad de una vecindad americana tradicional y el entusiasmo de una ciudad mundialmente famosa. Estudiar en PSML Boston School es divertido y eficaz. Nuestros profesores son excelentes profesionales universitarios con un estilo de enseñanza muy energético y positivo. Además, BSML Boston School es la única institución de idiomas en Boston con sus propios libros, especialmente diseñados para cada curso y nivel. El personal experto en BSML Boston School escribe los libros y los renueva constantemente con la información más actualizada y los métodos más novedosos. Ofrecemos cursos para estudiantes, profesionales, ejecutivos y familias. Ofrecemos instrucción en grupo, instrucción privada, programas combinados e incluso inglés y golf. Cualesquiera que sean sus necesidades, nosotros tenemos el programa perfecto para usted. Le ofrecemos 14 niveles de instrucción. Nunca demasiado difícil, nunca demasiado fácil, nunca una pérdida de tiempo. Cuando usted termine de estudiar y de divertirse, relájese en el alojamiento de su elección. Apartamentos compartidos para hacer nuevos amigos, elegantes apartamentos ejecutivos para mayor privacidad y casas de familia para experimentar más de cerca la cultura americana. BSML Boston School le ofrece la alternativa de vivienda perfecta para su presupuesto y estilo de vida. Visítenos en nuestra página web www.studyenglish.com o hable con uno de nuestros representantes autorizados para mayor información. Boston School hará que su experiencia americana sea emocionante e inolvidable, valiosa. Nosotros haremos sus sueños una realidad. Boston School le ofrece la alternativa de vivienda perfecta para su presupuesto y estilo de vida.